Te compré un collar Tengo el mismo pero con tu letra Pero pa' las demás Es la letra de mi abuela No la busco pero llegan No la llamo y casi nunca lo hago Pero de vez en cuando yo me miento y digo Era porque estabas lonely Era porque estabas lonely No estabas aquí Era porque estabas triste Te digo que es por curiosa Soy un fucking mentiroso Me escribió en Instagram Contente de sus historias No la quiero cagar No, no, no Pero ella es otra cosa Como llegué a este apartamento A las dos de la mañana Pensar que luego me arrepiento No me va a quitar las ganas Con ella físico Contigo mágico Pero de vez en cuando yo me miento y digo Era porque estabas lonely Era porque estabas horny No estabas aquí Era porque estabas triste Digo que es por curiosa Soy un fucking mentiroso Soy un fucking mentiroso Soy un fucking mentiroso Soy un fucking mentiroso Era porque estabas lonely Era porque estaba jorny, no estabas aquí Era porque estabas triste Digo que es por curioso Soy un fucking mentiroso Aplausos de pie, se la comieron con esa Aunque al camionero parece no haberle gustado mucho ¡Upa! Cierre sorpresa con el rayo del catatumbo Parece que es hora de llevar la música a otra parte Habrá que recuperar esa batería